una de las mejores cosas que salieron de las top 3 que salieron de WCW que fue en WOW, que fue Sting y fue Goldberg yo creo que son las 3 mejores cosas que salieron de WCW pero me voy con Cristian, Cristian gracias por estar con nosotros yo sé que empezó esto medio al garete hablando de Invader y Goldberg pero Invader ya se habló de él y no estamos ahí pero que trae Goldberg a la mesa cuando se menciona su nombre y cuando uno mira hacia atrás y mira el legado de él bueno primero que todo gracias a ustedes por tenerme aquí encantado uno de los problemas que yo tengo con Goldberg es que es bien fuerte decir que un luchador es una basura es bien complicado pero el problema que yo tengo con Goldberg porque mucha gente dice que tenga pocas movidas no quiere decir que es una basura aquí el problema no es que tenga pocas movidas porque por ejemplo Hall Hogan fue un luchador de muy pocas movidas muy pocas John Cena es y ha sido por toda su carrera un luchador de pocas movidas exacto o sea no tiene que ver que sea de pocas movidas es que no tiene nada de psicología dentro de él no no tiene nada de psicología no es un luchador o sea si se pierde y no tiene un luchador al lado que lo pueda llevar en la lucha pues es un desastre exacto entonces ese es el problema que yo tengo con Goldberg ah este dominante si increíble ah este el físico la imagen la entrada el personaje todo lo que él representa este en términos de imagen es otro nivel brutal es otro nivel micrófono no tiene no esa es otra desventaja que tú tienes si tú es lo que dices son dos palabras I'm your next that's it pues cuando cuando tú lo pones en la misma ecuación con Brock Lesnar y con Batista pues ya yo automáticamente veo a Goldberg como la tercera opción automáticamente automáticamente es decir decir ok porque tiene yo mencioné sus pros y estoy en desacuerdo con Mike Dagger en términos de decir que es una basura exacto eso está mal dicho para aclarar para aclarar ah perdón dije basura después los mentes de mí me vienen y se molestan y dicen no le digas basura a los luchadores vamos a arreglarlo Cristian vamos a arreglarlo es un bacalao ok 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 y cuando yo digo que es un bacalao es luchísticamente en el ring todo lo que tú acabas de decir no tengo ningún problema estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y cuando tú lo comparas el imagen el cuerpo todo eso es chévere y cuando tú lo comparas luchísticamente cuando tú lo comparas luchísticamente con con los grandes de verdad dentro del ring yo puedo entender que tú piensas que es una basura no digas basura que se ofenden se ofenden bacalao con el que tienes allá atrás Brejart oh diablo que de hecho Mike yo sé Mike no le vamos a perdonar es que no le vamos a perdonar que le haya sabes él fue el causante de que se haya acabado la carrera de Brejart exacto y yo creo que eso eso no se lo vamos a perdonar nunca que tú dijiste de Brejart caballero que un bacalao que Brejart es un bacalao si eso fue lo que él dijo tú estás metiendo cizaña no yo estoy metiendo cizaña él dijo que era un bacalao tú dijiste que era un bacalao por no decirlo es un bacalao de hecho yo no pienso que Albert le está metiendo cizaña yo pienso que Albert muchas veces te alcahuetea a Mike oh pesa en este en este debate en este gran debate a ti te alcahuetearon full y cuando yo vi el debate porque esto es una de las cosas que este debate y este debate de Michael Brejart y no me quiero salir del tema de hecho Michael Brejart y Undertaker cuando yo lo veo yo siento impotencia porque no estoy ahí porque no estoy ahí para hablar de Michael y para decir porque no se querían ir para los 2000 no se quedaron en los 90 el